Bien, vamos a relajarnos, desconectarnos de ese mundo exterior, abrir esos canales intuitivos a la luz interior. Gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a hacer un pequeño estudio esta tarde sobre lo que es una rama de teosofía y su aspecto oculto, su aspecto espiritual. Esperemos que aprovechemos muy bien la tarde y tengamos una gran idea de lo que hacemos aquí, de nuestro trabajo teosófico. Me permitiréis que vaya un poco a los antecedentes, anteriormente a lo que diríamos la sociedad teosófica. La sociedad teosófica ha tomado de modelo las escuelas antiguas de misterios, un modelo iniciático de misterios antiguos. Es el modelo septenario. Una rama de teosofía está compuesta esencialmente por una junta de siete miembros. Esta junta de siete miembros está inspirado también en esas antiguas escuelas de misterios. Por ejemplo, la más antigua y la más importante de Egipto, la de Ávidos. La escuela de misterios de Ávidos estaba compuesta por siete capillas, siete dioses y siete hierofantes. Y era el templo, uno de los más grandes y antiguos y más importantes de Egipto. Y como el templo de Ávidos, pues el de Hierópolis y otros grandes templos de Egipto, estaban compuestos también por lo que hoy llamaríamos una junta. Una junta de siete directivos, de siete miembros. Estos siete miembros, los siete grandes hierofantes, por ejemplo, pues de Ávidos, cada uno de ellos representaba a uno de los siete grandes dioses tutelares de la mitología, de la religión egipcia. Cada uno de esos dioses representando un Dian Chohan, un espíritu planetario, un Buda, y a los grandes maestros que inspiran a la humanidad. Ellos los representaban de acuerdo con su carácter, de acuerdo con su inspiración, y de acuerdo también con los siete rayos, que también hemos hablado alguna vez aquí. De esas escuelas de Egipto formadas en su núcleo interno por siete hierofantes, se inspiraron también los griegos. Los griegos también en Aleusis y otros... Aleusis era el más grande templo de los misterios griegos. También en su base, en su fundamento, estaban los siete grandes dioses de la mitología griega. No voy a entrar en detalles, no voy a entrar en esto, que no viene al caso. Pero para que veamos que seguimos esa inspiración como también la encontraríamos en Alejandría, donde se forjó la palabra teosofía, donde se forjó la filosofía, el neoplatonismo. En Alejandría también encontraríamos esa fuente de inspiración septenaria. Esa fuente también la encontramos en la India. Hoy me he permitido traeros aquí un núcleo también de un templo hindú. Este núcleo de templo es un bronce antiquísimo, es auténtico, es como una capilla volante. Y en él se expresa algo curioso del que hemos tratado poco. Pero ese núcleo es la base, es el fundamento de todos los templos de Asia. Y también diría yo de Egipto, también es un modelo muy parecido. Vemos ahí el cuadrado como base del mandala. A partir de ese cuadrado y el punto en el centro es donde se construye la estupa, el mandala, ese campo magnético a su alrededor. Que también es septenario, ese núcleo también es septenario. Este núcleo es de los más antiguos templos del mundo. Si habéis estado alguno en la India os lo recordará perfectamente, este núcleo. En el centro, lo que sería el punto central, está el Shivalinga. El Shivalinga, que aquí nos sorprende. Pero anteriormente al cristianismo, en la cultura romana y griega también existía el Shivalinga. Solo que le llamaban Betilo. Seguramente ahora el nombre no os suena. Pero por ejemplo, de Betel. Betel, esa raíz está muy en el idioma griego también, como en el judío. Betel, Betilo, es piedra sagrada. La piedra sagrada, el Betilo, tanto en el Islam, como en Roma, como en Grecia, era muy común. Era como un centro cósmico situado en una parte, pero representando el todo. Es difícil de explicar como si fuera el eje del mundo. El Betilo era la parte más sagrada de la ciencia universal antigua. Hoy solamente, que yo sepa, se sigue continuando esa tradición en la India. Con el Shivalinga, como modelo de Betilo. Entonces, aquí en este modelo de templo hindú, arcaico, antiguo, tradicional. Vemos que en la puerta está el toro, espérate. Nandí, Nandí. El toro que representa a Shiva. Shiva, bueno, están los siete principales dioses. Shiva, Nandí, vigilando la puerta de entrada. En el retablo vemos a Ganesha como presidiendo. Ganesha con cabeza de elefante. Es el emblema de la India. Ganesha, si habéis visitado la India, está por todas partes. Es lo más emblemático en las puertas de las casas, en las fachadas, en las habitaciones, en los coches, en los autobuses. Por todas partes está la figura de Ganesha, que para nosotros representa el hijo de Shiva. Shiva es el padre de la ciencia del yoga, de la Vedanta. Shiva es el patrono, el maestro de la Vedanta, del yoga, del hinduismo. Y Ganesha es el hijo de Shiva. Ganesha representa el maestro espiritual, presidiendo dentro de este núcleo, de este templo. Ganesha no es aquel mono, como un mono. No, es elefante, con cabeza de elefante. Ganesha y con un colmillo roto, porque se peleó en una pelea. Pero bueno, eso no viene al caso. Entonces representa al maestro espiritual, Shiva es el patrono. Y al otro lado, en la pared esta de aquí, hay un personaje sentado representando al logo solar. Logo solar en un extremo, y en el otro extremo, al que en la India llaman Maitreya, el bodhisattva, que es el hijo del sol. El representante del logo solar en nuestro planeta. Kaola. Ah, que virtudes. En el centro, vemos el Shivalinga, y en la entrada hay dos pequeños altares, representando positivo y negativo. En el retablo también de delante, están expresados el sol y la luna. Con lo cual, nos dan a entender que ahí hay un campo de energía. Eso es un generador de energía. Sol, la luna. Yin, yang. Positivo, negativo. Ida, pingala. Ahí, pues, hay ese campo que se mueve en sentido horario. En sentido horario. Y los fieles, cuando vienen a hacer ofrendas, no voy a entrar en detalles, pero se mueven en ese sentido horario, rigurosamente, siempre, igual que en las estupas y en todas las pagodas. En sentido horario. Siempre. A hacer las ofrendas. La parte más importante de este templo, de esta miniatura, de los templos hindúes, es el Shivalinga. Ese betilo que está en el corazón del ser humano. En el corazón de todos nosotros está ese betilo, ese Shivalinga, que es el que conecta con los chakras superiores. Ese es el Shivalinga, la conexión. Y está en todos los chakras. Nosotros trabajamos en teosofía desde el chakra corazón hacia los chakras superiores. Y todos ellos se unen por ese sutratma, ese hilo espiritual, que se conduce a través de ese betil, de ese centro magnético. En ese Shivalinga es donde se hacen las ofrendas. Y hay a veces fieles que se abrazan en el Shivalinga para sentir esa energía. Alrededor de él es donde se construye el templo como un mandala gigante. Y es donde se practica el yoga en un lado, la meditación en otro, o simplemente descansar. Se da cobijo. Los templos ahora de la India casi todos tienen cocinas y comedores para alimentar muchas personas necesitadas. Y ahí es donde se va construyendo alrededor el mandala, la zona de servir. Pues bien, explico esto porque una rama de teosofía funciona de una manera muy parecida. Voy a intentar demostraroslo. Vamos a intentar demostrarlo como nos basamos a una rama en cosas antiguas. Pero que es un generador de vida, un generador de energía, una rama teosófica. Primero tenemos que tener en cuenta que la sociedad teosófica no fue fundada como un club de fútbol, ni una asociación de petanca. O sea que nos reunimos todos y vamos a disfrutar. No. La sociedad teosófica fue inspirada por dos grandes maestros, por dos mahatmas. Eso hay que tenerlo siempre presente. No fue un grupito que se reunió y anda, vamos a divertirnos. No. Dos maestros que hicieron un esfuerzo que se hace cada cien o cada doscientos años, se hace un impulso, un esfuerzo para iluminar, para despertar espiritualmente a la humanidad. Y ese impulso pues coincidió con la fundación de la sociedad teosófica. Los maestros pusieron los objetivos de la sociedad teosófica. Y los objetivos de la sociedad teosófica son los que nos pueden llevar al discipular, los que nos pueden llevar a ser discípulos de ellos, porque son sus condiciones. Los objetivos de la sociedad teosófica son condiciones que ellos pusieron y que mantienen. Y que quien los cumple pues de alguna manera es acercarse a ellos. Esa es la diferencia de la sociedad teosófica con otras sociedades. Hoy el mundo no necesita más religiones, no hay más necesidad de religiones. Ni tampoco es que estemos sobrados. Tampoco. Tampoco. Ni un extremo ni el otro. Pero el papel de la sociedad teosófica no es tomar el sitio de ninguna religión en absoluto, sino estimular ese núcleo espiritual que hay, ese corazón místico que hay en cada una de las religiones. Estimular eso de verdad, eso verdadero, eso real que está en el corazón de todas las religiones. Y creo que eso la sociedad teosófica lo ha hecho muy bien. La sociedad teosófica en la India ha impulsado el hinduismo y le ha dado nueva vida. Y le ha dado nuevo contenido. La sociedad teosófica con las obras de Blavatsky, con las obras de Aniveza, que son muy apreciadas. Y no solo en la India, sino en todo el mundo anglosakjón. Han impulsado el hinduismo en la India, le han dado brillantez, le han dado contenido. Y en el cristianismo también. Porque hoy son muchos los cristianos que también ven como su religión, como lo que le han enseñado, pues recobra un nuevo sentido. La sociedad teosófica le da un nuevo sentido a las enseñanzas que ellos ya han recibido. Sin tener que renunciar a la religión de cada uno. ¿Entendéis? Este es el plan de la sociedad teosófica. No renuncies a tu religión. Pero yo te voy a dar un contenido, una nueva vida para que la entiendas mejor. Para que la aproveches mejor tu religión. Ese es el sentir de la sociedad teosófica. Hasta hoy, los únicos que se han mostrado refractarios a toda la enseñanza de la sociedad teosófica en todo el mundo, es el Islam, por supuesto. El Islam es los que se han mantenido hasta ahora refractarios a toda esta enseñanza. Pero no perdamos la esperanza. Poco a poco les irá llegando. Aquí no imponemos ni pretendemos también hacer proselitismo de ninguna clase. Sino que tiene que llegar por convencimiento, porque tú lo sientes dentro de tu corazón. Porque esa enseñanza teosófica te llena y te hace entender lo que tú crees o lo que es tu fe. Y al Islam ya le llegará también. Y cuando le llegue, pues también recibirá un fresco impulso. Bueno, mantenemos esa esperanza. Pero quiero decir que no hay que renunciar a nada y ayudamos a todos por igual. Ese es el ideal de la sociedad teosófica. Entonces, una rama de teosofía... La sociedad teosófica también está formada por secciones nacionales. Hay secciones nacionales por todo el mundo. Cada sección nacional es como una rama teosófica. Tiene siete miembros. Es una reunión de siete miembros que son los que mantienen la sección nacional. Y dentro de la sección nacional hay las distintas ramas y cada una de ellas formada también por un núcleo también de siete miembros. Que son los más responsables de una rama. Entonces, igual que una sección nacional o una rama más pequeñita, todas ellas están creadas para que puedan difundir una vida superior, una vida espiritual. Para que cada rama, cada núcleo de teósofos sea como un manantial por donde se derrama luz, sabiduría, amor, sin distinción. Sin distinción de razas, ni credos, ni sociedades, ni políticas, ni nada. La sociedad teosófica es como un faro que irradia hacia todos los lados. Esa es la idea de cada rama y de la sección nacional española, francesa, la que sea. Incluso creo que también la sociedad internacional también está formada por un núcleo de siete personas. Ahí mantenemos ese siete en todos nuestros aspectos. Entonces, la idea es que lo que nosotros hemos recibido, los teósofos, los aspirantes a teosofía, son enseñanzas de los maestros. Y para ello, pues, tenemos esa fe. Ellos nos han dado los objetivos, porque cuando tú ingresas de miembro en una rama de teosofía, te comprometes a cumplir los tres objetivos, o como mínimo uno de los tres. Como mínimo, Annie Besant decía, por lo menos cumpliendo uno de los tres, ya tenemos bastante. Pero si no cumples ninguno de los tres, vale más que el de teos. Deja la sociedad teosófica. Lo ideal sería cumplir perfectamente los tres objetivos que se nos piden. Pero cumpliendo uno solo, Annie Besant decía, ya hay bastante. Entonces, estamos expresando unos ideales y unas enseñanzas que son de los maestros. Y eso, al expresar esa enseñanza, tú te conviertes en canal y te acercas a ellos. Y los que lo reciben también se acercan a ellos. O sea que, en conjunto, al tratar estas enseñanzas teosóficas, nos acercamos todos juntos al maestro o a los maestros. Entonces, esa enseñanza es enseñanza viva. Esa enseñanza viva. Eso también hay que tenerlo muy claro. Porque eso que ahora yo estoy explicando, lo podría haber explicado cien años o mil años atrás. Y dentro de cien o de mil años, también podríamos tratar este tema lo mismo. Eso es vivo. Lo que aquí hablamos, lo que aquí enseñamos. La constitución humana. La constitución del sistema solar. Lo que hablamos de lo que es el alma. La monada. Lo que son los dioses creadores. Los espíritus planetarios. Lo que es el karma. La reencarnación. Todos estos temas los tratamos ahora, pero dentro de muchísimos años los podemos tratar. Tal vez mucho mejor. Pero los trataremos también. Son temas vivos. Vivos. No es hablar de cosas muertas, sino cosas vivas. Y con un valor eterno. Con un valor para siempre. Lo que aquí aprendemos te va a servir para siempre. No para un momento. No para una crisis que puedas tener. Sino más bien que aquí lo que damos son soluciones. Son investigaciones. Son remedios que te van a aliviar. Te van a curar tu ignorancia para siempre. Eso es lo que da la sociedad teosófica. Vida espiritual. Agua viva. Como he puesto aquí. Agua de vida que se derrama sobre todos los hombres sedientos. Porque estamos en Acuario. ¿Os recordáis? Estamos en Acuario. No solamente la constelación de Acuario, sino también una era de Acuario. Estamos ahora doblemente en Acuario. Lo cual pues nos lleva a derramar esa agua de vida. ¿Qué es? ¿Qué es esa agua de vida? ¿Qué es esa agua de vida que se derrama a través de una rama teosófica? Esa agua de vida de la cual también hablaba el Maestro Jesús. Que os lo recordaréis bien. ¿Eh? Esa agua de vida puede ser triple. Puede ser tres cosas. Una, o las tres. Una. Fuerza de voluntad indomable. Voluntad espiritual. Buena voluntad hacia todos los seres. Voluntad irreductible. Es esa fuerza interior que te lleva a hacer lo que es tu ideal. Tu voluntad. ¿Eh? Eso es agua de vida. Que te refuerza interiormente, espiritualmente. Tú tienes la certeza dentro de ti. Tienes la seguridad, la convicción, la fe. La fe en tus propias fuerzas. Que tú todo lo puedes superar. Esa voluntad de transformar, de cambiar las cosas para mejorarlas. Para perfeccionarte. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque no hay otra alternativa. Porque tenemos que cambiar. Y podemos mejorar. Y podemos perfeccionarnos. Y ese es nuestro Dharma. Nuestro deber. Entonces esa es agua de vida. La fuerza de voluntad. La segunda aspecto de la agua de vida. Es el amor. Es el amor. El amor o la compasión. ¿Eh? Amor, compasión hacia todos los seres. Sin distinciones. ¿Eh? Sin separatismos. Es amor hacia todos. Esa es la segunda aspecto de la agua de vida. Amor. Fe. Y el tercer aspecto de la agua de vida. Que todo esto lo damos aquí. Que todo esto procuramos darlo aquí. En más abundancia o menos depende pues de cada uno de nosotros. Que se espera que todos colaboremos. No solamente de parte del que habla aquí. Del orador. Sino todos. Todos juntos. ¿Eh? Si ese núcleo fraternal es verdadero. Vamos a derramar mucha agua de vida. ¿Eh? De buena voluntad. De amor. Y de sabiduría. Y de sabiduría. Porque eso también es lo que damos en una rama teosófica. Eh? La luz del conocimiento espiritual. De la sabiduría divina. Eh? Sabiduría del conocimiento de sí mismo. Conocimiento de la vida. Del cosmos. De los dioses. Eh? Eso. Eso es lo que damos. Agua de vida. Que quita la sed para siempre. Pero esa sed es de conocimiento. Eh? Porque hay muchas personas que tienen hambre. Que tienen sed de conocimiento. Y hay muchas personas que tienen sed de amor. Sed de fe. Y hay muchas personas que también tienen sed de buena voluntad. Eh? Hay personas solidarias. Eh? Y eso es lo que siempre intento recordarnos. Eh? Oigáis lo que oigáis. En las noticias. En la tele. O en la calle. Oigáis lo que oigáis. Tened en cuenta que en este mundo cada día hay más personas solidarias. Y eso es cierto. Lo podéis comprobar. Cada día hay más ONGs. Cada día hay más personas que buscan despertar espiritualmente. Y eso es lo cierto. Y demostrable también. Cada vez hay más personas fraternales. Acogedoras. Hay personas dispuestas a dar amor. Y también conocimiento y sabiduría. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar ninguna recompensa. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que hace una rama teosrófica. Bien. Hablemos un poco más de este núcleo. Eh? Un núcleo que es? Un núcleo es como una célula. Y tiene un núcleo en el centro. Y tiene un núcleo en el centro. Entonces, eh? Un núcleo de buena fe para derramar tu luz y vida y amor a toda la sociedad, a todo el mundo. Y sin esperar nada a cambio. Un núcleo como la célula. La célula tiene un núcleo muy pequeñito. Pero una célula sin el núcleo no funciona. Y así es como todas las religiones que han funcionado bien es porque tenían un núcleo sano. Un núcleo radiante, magnético. Un núcleo amoroso. Entonces, si una religión tiene un fuerte núcleo, todo ella funcionará bien. Religión, filosofía, ciencia, eh? Sociedades. Y todo funciona si hay un núcleo. Y eso es lo que pretendemos en la sociedad teosófica. Ser un núcleo que rabie. Y que rabie. Y que apoye. Y que ayude. Bien. Entonces, lo que se pretende es que en cada reunión de teosofía, los asistentes empiecen a vibrar también un poco más alto. Más elevado. Esa es la idea. Vibrar en enseñanzas superiores. Porque cuando salís a la calle o vais al trabajo con la familia, pues normalmente vamos llenándonos de pensamientos ordinarios. El trabajo, el dinero, la salud, la familia. Y comúnmente siempre vamos dándole vueltas a estos pensamientos. Bueno, seguro que hay excepciones porque de eso se trata. De los que estamos aquí estoy convencido que muchos también dedicáis mucho tiempo cada día a reflexionar cosas más elevadas. Por eso estáis aquí. Porque si todo el día fueras solamente con pensamientos ordinarios y cosas vulgares, pues a eso estaríais buscando. No estaríais aquí. Es porque hay momentos durante el día. Hay momentos en que dices, hey, quiero algo más. Algo más que todo esto que me rodea. No me satisface todo este mundo tan ordinario y tan mundanal. Entonces, como hay momentos, esos momentos son los que te han traído aquí. Son los que te han llevado aquí. A apoyar un núcleo fraternal donde estamos distribuyendo luz a nuestro alrededor. Y eso os quería demostrar porque me podéis decir que somos muy pocos. En comparación con lo que es Barcelona somos muy poca cosa. Bien. Pues a ver cómo os puedo demostrar que aun siendo pocos podemos hacer mucho más que una multitud. gritando, ¿eh? Todos ahí inquietos, perturbados, gritando. Podemos hacer mucho más aquí un pequeño núcleo que una gran multitud gritando y exacerbar. Podemos hacer mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mente se mueve en ondas que van desde lo más bajo a lo más alto. La mente vibra. Los pensamientos son vibraciones, son ondas, son ondas, vibraciones. Y esas vibraciones pueden extenderse en niveles bajos, ordinarios, mundanales. O a contrario, pensamientos que se elevan, que vibran más alto y que abren canales con lo espiritual. Con el cuerpo causal, con el alma, con el espíritu. Entonces, todo depende de cada persona como vibre. Entonces, cuando venimos aquí a una reunión de teosofía, pues desde el primer momento ya empezamos a pensar alto, vibrar alto. ¿Y qué sucede? Pues que en los niveles inferiores, en los niveles más bajos del pensamiento humano, ahí está todo lleno. Es una auténtica perturbación. Cuando tú tienes un pensamiento ordinario, vulgar, tu pensamiento se proyecta, puede ser un pensamiento intenso, claro, definido, lo proyectas. Pero es un pensamiento, repito, ordinario, vulgar. Es como si yo me pusiera a dar esta misma conferencia en un bar, que está todo lleno de gente, ahí con los vasos, el café, fumando. Bueno, ahí ya no se puede fumar, pero vaya. Ahí gritando, están dando un partido de fútbol. Imagínate, ahí la pantalla, el partido de fútbol, ahí todo. Y yo ahí dando la conferencia. ¿A quién llegaría mi conferencia? Tendrías que ponerte aquí delante mío para escuchar, y si hay música, y si hay ruido, y pasan coches. Eso es el pensamiento ordinario, en los niveles más bajos. Está tan lleno, los niveles inferiores del cuerpo mental de nuestro planeta, de toda la atmósfera mental. Está tan lleno, tan atiborrado de pensamientos estrepitosos, pensamientos ordinarios, vulgares, que no llegan, no van a más. Enseguida se quedan obstaculizados, se quedan ensordecidos rápidamente. Pero, si elevamos la mente a niveles más altos, es como un desierto. No hay ruidos, no hay sonidos, no hay nada. Porque todos están vibrando por lo bajo, y por lo alto apenas no hay nada. De manera que, aquí en una rama, emitiendo pensamientos luminosos, radiantes, intensos, definidos y claros, es como si yo me pusiera a dar la conferencia en medio de un desierto, que puede haber gente o no, pero que se me oirá, a kilómetros se me va a oir mi conferencia. Porque no hay resistencia, no hay obstáculos, no hay ruidos. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Es importante que lo tengas en consideración esto. Porque, a veces, decimos, mira, ahora el próximo día va a dar la conferencia ese que es tan aburrido. Una conferencia deslucida, deslucida. Va a repetir lo mismo de siempre. Y ahí no voy, yo no voy a eso. Para aburrirme no, no voy. En cambio, cuando hagan otro que es más brillante, más gracioso, no sé, pues ahí todo el mundo se junta y llena la sala. Y todos van contentos ahí. Pero yo quiero decirte que aún el orador más sencillo, más humilde, pero esforzándose en ello, y aunque leyendo un poco de nuestros libros, puede conseguir lo mismo que un orador brillante y lucido. Lo mismo. Además, que estando sentado en una reunión, no tenemos que ser como los pajaritos que vienen a comer las migajas del pan. No, no, tú colaboras. Tú estás ahí haciendo un esfuerzo para elevar tu mente a ideas superiores. Estás haciendo un esfuerzo para todo eso que estás aprendiendo, ¿cómo lo puedo llevar yo a mi familia, a los míos, a las personas que conozco? ¿Cómo puedo llevar yo esto en mi vida, en mi sociedad? De manera que estás ahí, pero estás ya reflexionando, estás meditando, estás viendo cómo puede eso serte útil en la vida, en la vida de los demás. O sea que, aunque el conferenciante sea muy humilde y muy sencillo, y a veces aburrido, pero tú, desde tu sitio, es que estás irradiando. Es una oportunidad que se te da. Además, que, como he dicho antes, al empezar, la Sociedad Teosófica fue inspirada, fue fundada, y para mí sigue siendo protegida por ellos, por los maestros. De manera que, en cada reunión de teosofía, es una oportunidad que tú tienes para irradiar, para acercarte a ellos, para acercarte al maestro. Es una oportunidad que se te da. Ah, si tú dices, estoy aburrido, se repite siempre lo mismo. ¿Qué conferencia tan deslucida? No, pues entonces no lo aprovechas. Entonces, más bien lo que haces es trabar, trabar. Se trata, pues, de sintonizar. Sintoniza, sintoniza con el maestro. Él, el maestro, los maestros, en plural, los maestros hoy trabajan principalmente a través de grupos, no de individualmente. A ver, toma nota, apúntatelo. El trabajo hoy del discipulado es a través de grupos, no tanto individualmente. Entonces, cada reunión de teosofía es una oportunidad para acercarte tú al discipulado, para acercarte tú al maestro, para tener más fe en el maestro, que eso es lo más importante. Reflexionas cada día en el maestro, indagas en su enseñanza cada día, ¿eres constante? ¡Ay, qué difícil! En cambio, si vienes y acudes a las reuniones, eso te ayudará a reforzar tu fe, tu convicción, y que esas enseñanzas son útiles. Y que, aunque sea el conferenciante aburrido, pero tú ahí proyectando, ahí acercándote a esa fuente, que son los maestros. ¡Háblanos del templo! ¡Sí! Bueno, espérate, que como colofón, también quería recordaros una cosa, que si el conferenciante es aburrido, y tú necesitas mucha paciencia para aguantar al orador, pues, ponte en el sitio del maestro, el maestro que tiene que estar aquí, escuchándome, en este caso, a mí. O sea que, aunque sea el orador más brillante que tengamos en la teosofía, para el maestro será aburrísimo. Imagínate, imagínate el maestro, ponte en su lugar, ponte en su lugar. Y él está aquí, aunque yo me haga el aburrido, está aquí aguantando. ¿Tiene algún maestro actualmente por aquí, por la Tierra? No han dejado de estar, nunca. Nunca han dejado de estar, claro que sí. Ellos están en un lugar recogido, un lugar discreto y apartado. Y apartado, claro que están, y siguen, no han dejado de estar. Al principio de la Sociedad Teosófica, hicieron un experimento atendiendo la enseñanza individual de algunos miembros de la Sociedad Teosófica. Hubo una correspondencia y después, para impulsar la Sociedad Teosófica, se dirigieron personalmente e individualmente a varios miembros. Eso está en ese libro de las cartas de los maestros. Sin es, sin es, ¿no? Sí. Las cartas de los maestros son reales, son auténticas, las han investigado, las han estudiado eruditos y grafólogos. Y grafólogos. Los grafólogos más expertos han constatado que no son obra de Labaschi, ni de Olcott, ni de Anibesan, sino que están escritas por otra persona que no saben quién es. Naturalmente, el grafólogo no puede saber quién es el que ha escrito esa carta, pero no era ninguno de los teósofos que las recibió, sino de otra persona. Esas cartas de los maestros están guardadas y a buen cobijo en el archivo histórico de Londres, de la Biblioteca de Londres. Están encerradas en una caja fuerte, en caja fuerte, en condiciones climáticas especiales. Es una de las joyas del archivo histórico de Londres. Esas cartas se pueden consultar. Tienes que pedir una instancia con un mes de antelación por acreditar que tienes unos estudios, que tienes algo que te lleva a estudiar esas cartas directamente. Tienes que rellenar unos impresos, fotocopias del carnet, y luego cuando te autorizan te vigilan por detrás. Y con guantes ves las cartas y con esas condiciones puedes ir a investigar las cartas de los maestros originales. Y todos los entendidos te dirán que son auténticas. Son auténticas de los maestros. O sea, que ellos están, es real, es demostrable en ese sentido de las cartas. Ellos pues inspiraron, fundaron y muchos somos los que tenemos la convicción de que siguen siguen impulsando, sosteniendo e inspirando la sociedad teosófica. Una prueba de esto que os explico es toda la inmensa literatura que tenemos. Todos estos libros. Estos libros de teosofía que están al alcance de cualquier religión. Y que les va a ser útil en cualquier religión que sea. Estos libros están hechos en medida de todas las creencias. Para personas, cualquier creencia que tengan les ayudará a entender mejor su religión. Ellos están, siguen, pero en un lugar descrito y apartado. ¿Por qué? Porque los maestros no quieren ni pretenden ni inmiscuirse en los problemas sociales, políticos ni religiosos del mundo. Porque se supone que la humanidad ya es bastante madura para resolver sus propios problemas. Hemos madurado. La sociedad humana tenemos que aprender a salir por nosotros mismos de los problemas y las crisis en que nos ponemos nosotros mismos. Eso es lo que esperan ellos. De momento, pues, los maestros lo que hacen es impulsar el despertar espiritual, no el material, no el material, no la personalidad. No van a colaborar con la personalidad, ni con el presidente de un país, ni con el presidente del otro, ni por muy presidentes que sean, ni reyes tampoco. Pero sí que si hay una persona que está dispuesta a despertar espiritualmente, ellos sí que se acercan. Porque, como he dicho antes, en el campo mental superior, en el campo causal, es un desierto. No hay nada. Entonces, cuando una persona despierta espiritualmente, se ilumina por la intuición, por sí misma, eso es lo grande, eso es lo que esperan los maestros. Que cada uno se ilumine por sí mismo, que despierte por sí mismo. Entonces, brilla y brilla en ese desierto que no hay nada y es como un faro, un faro en medio del océano en donde no hay nada. Entonces, los maestros ven enseguida, enseguida se dan cuenta de cuando una persona se ilumina, cuando una persona sin esperar nada a cambio, se entrega al servicio de la humanidad espiritualmente. Entonces, es cuando ellos, maestros, se acercan y te ayudan y colaboren contigo. En otro caso, pues es a nivel de grupo, a nivel de rama, esa es la oportunidad que se te da a ti. O sea, integrarte en un grupo, en una rama, y desde allí, pues, podrás colaborar en realidad esa vida divina. Sí, también es importante mantener el ambiente de una rama. De manera que en una rama teosófica, procuramos evitar que haya murmuraciones, procuramos que haya, que no haya pensamientos negativos, procuramos que haya no solo una higiene en el local, sino también en el ambiente. Procuramos que en una rama teosófica no se organizen fiestas de despedida, o fiestas de fútbol, o cosas que no tienen nada que ver con nuestro trabajo teosófico. Procuramos, pues, que el ambiente sea lo más recogido y que en este ambiente solamente se realicen reuniones, actividades de este tipo, en siempre. ¿Por qué razón? Bueno, a todo de entender, pero una razón muy importante a tener en cuenta es que cada rama teosófica tiene un Deva. Eso es lo que hay que tener. ¿Qué es un Deva? En la India, a un Deva se le llama, tiene un doble significado. Por un lado, un Dios y por el otro lado, un ángel. O sea, sería algo entre medio. O sea, podríamos decir un Deva como un ángel individualizado, un ángel superior, un ángel espiritual. Intento buscar la palabra más adecuada, pero permitiendo utilizar la palabra Deva. Entonces, cada rama tiene su propio Deva y algunos más de uno. Más de uno. Entonces, el Deva, bueno, ángeles, tal vez la palabra ángel os ayudará más a entender. Hay ángeles especializados en muchas tareas. Ángeles especializados en los enfermos. En donde hay un enfermo se dice que siempre hay un Deva, siempre hay un ángel. En las ceremonias religiosas también hay un ángel. Los conciertos de música les encantan, también están. Ahí donde se reza, donde haya un servicio a un necesitado. Los ángeles colaboran en estas cosas. Pero siempre a nivel etéreo, a nivel sutil, siempre, nunca a nivel físico. Pues también podemos deducir que hay ángeles, hay Devas que se especializan en lo espiritual, en la teosofía, en el yoga, en todo lo que sea místico, espiritual. Entonces, cada rama tiene un Deva propio. Ese Deva pensamos todos que nos va a dar, que nos va a dar. No, no. Ese Deva también está aprendiendo y está recibiendo. El ángel de una rama está creciendo y se desarrolla igual que nos desarrollamos y aprendemos nosotros. no deja de ser también un aprendiz. Pero ese ángel pues se hace responsable de reconducir las energías etéreas, los campos magnéticos del local, del grupo, del centro. Entonces, ese ángel, cuando decimos vamos a proponer una reunión, vamos a estudiar una doctrina secreta tal día, a tal hora. Y entonces ya todos los miembros de la rama pues ya piensan si tal día, tal hora, pues me gustará ir a esa reunión. Los pensamientos de todos se suman, aunque estén lejos y apartados, pero esos pensamientos suman. Y esos pensamientos se relacionan con el ángel de la rama. El ángel de la rama no es capaz de ver el papelito. El programa que está ahí él no lo ve. Pero lo que es escribimos en el papel el Deva ni se entera. Pero, como nosotros lo llevamos en el pensamiento, eso sí que lo entiende él. Llevamos ya tal día, tal hora, en ese lugar vamos a tratar la doctrina secreta. Pues entonces el Deva ya lo prepara todo. ¿Me entiendes? Con horas, con días de antelación y como le gusta, como le gusta, como el que le gusta la música, el concierto, vas a ir entusiasmado para escuchar a tus músicos preferidos, o en fin. O sea, el ángel pues ya lo prepara y sí, está ansioso para escuchar, para vibrar con aquello que se va a tratar. ¿Entiendes? Entonces, por eso es importante ser puntual. Ser puntual. Porque el ángel ya lo tiene preparado todo en ese momento. Y cada vez que llega alguien un poco tarde, ¡brrr! Me crea una vibración de... ¡Uy! ¡Uy! Que llega ahora que viene ya... Y el ángel lo tiene todo sostenido, todas las cosas que son energías, que son campos magnéticos sutiles, delicados, finos. Entonces, por eso, cualquier perturbación puede hacer que el trabajo del Deva se derrume. Por esa razón es que cuando tú entras en Shogunke Lukau, en algún sitio, te sientes bien, te sientes acogido, te sientes buenas vibraciones, te sientes que... Te sientas y descansas y te relajas y respiras. ¡Qué bien me siento! No tengo ninguna prisa. Y si vas a otro sitio, parece que te van pinchando, que te pinchan y que... ¡No! No me siento bien, te están pinchando por todas partes, quiero marchar cuanto antes. Y es eso, el Deva pues crea un ambiente para que nos sintamos todos bien en ese día, en esa hora, en ese lugar. Él ya lo tiene todo preparado. Y entonces, cuando estamos reunidos, él pues va... Además, cada Deva también coge un poco del carácter de cada rama. Porque cada rama, cada grupo de teosofía tiene un carácter propio. Hay ramas que son más de fuerza, de voluntad, más fuertes, otras que son más sensibles, otras ramas que son más estudiosas, otras que son más de meditar. En fin, cada rama un carácter distinto. El carácter también va cambiando, se va transformando con el tiempo. Es como un ser vivo cada rama. y también gracias al alma que pone el Deva. El Deva también es responsable de llevar mensajes. Aquí hay muchos teósofos que hoy estaban pensando venir y no han podido venir. Y les hubiera gustado estar aquí con nosotros. Entonces, el Deva les mantiene un lazo. Mantiene esos lazos con esos estudiantes que hoy no han podido venir. Y también algo les llegará aunque no hayan podido venir. Aparte de eso, pues también hay muchos seres invisibles que les atraen estos temas. Y el ángel como los ve y como está allí pues también los ordena para que no hagan ruido, para que no torpezcan. O sea, tanto visible como invisiblemente el Deva pues está trabajando intensamente. Hay ramas que tienen un Deva más humilde y otros más grande. Y según qué reuniones hay grupos de Devas. No uno, sino grupos de Devas. Según qué reuniones. Por eso que suena muy extraño, casi inconcebible cuando alguien dice renuncio a la teosofía. Renuncio a acudir a la reunión de teosofía. Es que parece impensable, increíble. ¿Cómo vas a perder una oportunidad tan grande que te acerca al maestro que puedes irradiar, que sintonizas con niveles altos de la mente superior? ¿Cómo renunciar a ello cuando alguien dice voy a darme de baja? ¿Sabes qué significa darte de baja en la sociedad teosófica? Lo primero pues que tendrás que entregar tu título, los diplomas que te han dado, los papeles que te han dado, los tienes que devolver. Ese diploma que está firmado por el secretario general de la sección, que está firmado por el secretario internacional en la India, que está sellado, que están los objetivos, que está el magnetismo de los maestros en ese título, en ese diploma que te han dado. Es el brazo magnético que te mantiene con tu maestro. porque a veces valgamos poco los papeles, pero los papeles tienen su valor. Un papel que está firmado y sellado visible e invisiblemente tiene su valor y es decisivo, y es decisivo. Son compromisos, son juramentos, están firmados, sellados y apadrinados, y apadrinados a más a más. Entonces, tienes que devolverlo. Rompes tus lazos, rompes ese canal, rompes esa relación universal, porque hay teósofos por todo el mundo y tenemos lazos magnéticos con todos los teósofos del mundo. Y también tienes la oportunidad de viajar por todo el mundo y conocer otras ramas, otros teósofos que te abrirán sus puertas, que te abrirán su casa, que podrás ir a aprender con ellos, seminarios, congresos, escuelas de verano, renunciar a todo eso. Es que resulta algo increíble. Hay algunos que lo han hecho, eso. Algunos dicen, bueno, más adelante ya volveré. Yo, de los que han marchado, no recuerdo ninguno que haya regresado otra vez. Te dan una oportunidad. Lo espiritual funciona así. En lo espiritual, una vez te abren la puerta, te dan una oportunidad. La aprovechas, bien. La rechazas. Bueno, eso va a tardar. Porque el karma es tan fuerte. El karma que debemos, tenemos tanto karma, tantas facturas por saudar, debemos tanto, tantas preocupaciones y problemas, que cuando se abre una puerta pequeñita espiritual, si no la aprovechas, se cierra y luego ya los problemas te cubren, te cubren otra vez. Ya es difícil volver a entrar en ello. Bien, en el tiempo tengo diez minutos aún. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tengo diez minutos? Bien, algo de Lickbeter. Aquí tenéis un librito, las ramas teosóficas, os lo recomiendo, siguiendo en este tema. Ahí lo tenéis, este librito, es baratísimo, es muy barato, pero el contenido, os voy a leer un poco unas palabras inspiradas en el señor Lickbeter. Además, algunos de nosotros prefieren comprar un sobrero, presumir de ropa, u otra cosa en esta vida, presumir de cosas, a veces, pues mira, me voy a gastar y voy a comprar un capricho. En lugar de gastar el dinero de modo que pueda proporcionarnos un adorno lleno de joyas para el futuro. Vas a comprar un sombrero, ya ves tú, en cambio, en la sociedad teosófica te damos la oportunidad de que te compres verdaderas joyas, porque la enseñanza que damos aquí son joyas, las virtudes, las cualidades, el conocimiento, todo esto son verdaderas joyas, mucho más que un sombrero o que un abrigo. El buscar y adquirir libros o contribuir a los gastos de una conferencia pueden ser los medios de ayudar a un alma en precaria necesidad. Porque aquí muchos de los que venís pues ya habéis estudiado muchos, habéis venido a muchas reuniones, aquí algunos, os recuerdo de muchas reuniones y habéis estudiado todos los temas de teosofía, pero aquí también hay algunos que vienen la primera vez, algunos que empiezan ahora y que se les está abriendo la puerta de la sabiduría, de la intuición. ¿Creéis que si estuviera yo solo con él, con ese principiante, vosotros le dais apoyo, ¿me entiendes lo que quiero decir? Le estáis apoyando a esa persona que es la primera vez que viene, le dais apoyo, le hacéis compañía, no se siente solo, sino se va a sentir solo, va a ser un diálogo con él, pero todos le apoyamos y luego esa persona preguntará cosas, tendrá dudas, querrá intercambiar experiencias y ahí estáis todos para ayudarle, ¿me entiendes qué quiero decir? Es preciso que estas bendiciones lleguen y feliz quien pueda ser la gente para que el beneficio tenga lugar. Es una idea fascinante pensar que cuando entramos en una rama llegamos ante la presencia de un ser magnífico, lleno de gracia, sabio, benébolo, a quien hemos ayudado a crear. Si tomásemos parte en la construcción de un modelo de estatuaria griega, ¿cómo nos deleitaríamos en la contemplación de nuestra obra? Pero no habiendo desarrollado la visión de los planos superfísicos, tan solo podemos sentir los efectos de nuestra labor. O sea, ahora hemos estado haciendo aquí un trabajo, tal vez, pero claro, solamente utilizamos los cinco sentidos físicos y hemos aprendido alguna cosa esta tarde, nos ha llegado algo tal vez al corazón, pero aquí lo que nos explica es que a nivel eténico, a niveles invisibles, espirituales, esta tarde, hoy, aquí, hemos construido algo hermoso, una escultura muy bella, hemos construido un ángel bellísimo, hemos construido verdades eternas esta tarde aquí todos juntos, pero eso no lo vemos porque todavía no hemos despertado esa visión interna, pero lo hemos hecho, lo hemos hecho, en el futuro eso lo vamos a ir descubriendo. Si alguien objetase acerca del uso de la palabra Deva aplicada a la forma de pensamiento creada por los miembros o pensase que esto es fantástico e imaginario, hay sin embargo un punto en el que podemos estar de acuerdo y reconocerlo cierto, y es que en cada sala donde se celebran las sesiones de Rama hay una influencia de la que pueden darse cuenta los sensitivos capaces de responder conscientemente a sus vibraciones mientras que la influencia afecta también a otras personas hay una influencia real lo sentirás más o menos pero hay personas que lo sienten mucho más que tú Otras personas que ignoren el origen de las nobles y elevados pensamientos que acuden a sus mentes cuando asisten a las reuniones Nosotros somos los responsables de afectar el ambiente que nos rodea Esa es tu responsabilidad Si estás depresiva estás llenando un ambiente depresivo negativa o si estás alegre o feliz pues estás llenando un ambiente a tu alrededor estás contaminando la atmósfera a tu alrededor o la estás dando brillante le estás dando luz a tu alrededor y de impresionar nuestros pensamientos y emociones pero tenemos una responsabilidad aún mayor que debería ser considerada seriamente por cada uno de los miembros de una rama si la forma de pensamiento colectivo esa es la idea entre todos crear un ángel de luz una forma de pensamiento luminosa si está construido armónicamente puede ser vivificada por las corrientes de vida de los maestros hemos creado un ángel de luz de verdad un ángel de amor de buena voluntad de sabiduría y eso esa forma mental que tú no la puedas ver muchos la pueden sentir aunque lo ignores pero algo se siente esa forma de pensamiento puede ser utilizada y sin duda que será aprovechada por el maestro para influirnos a todos para llegar a todos para utilizarlo de canal a través del cual la corriente del espíritu vivo puede verterse ahí viene la frase del maestro Jesús donde estén reunidos dos o tres en mi nombre yo estoy allí entre ellos esa es la fuerza de la unidad de un grupo de teosofía ese es el poder ese es el poder que tenemos de inspirarnos y de ser canales de ellos la divina presencia puede enfocar su gracia en la forma de pensamiento que nosotros hemos creado la paz que sobrepasa los límites de toda comprensión puede irradiar del deva de nuestra rama si hemos creado en él las tres cualidades en el deva las tres cualidades voluntad sabiduría y acción yo digo amor por medio de la devoción el estudio y el trabajo que aquí hacemos esa es nuestra actividad debemos hacerlo de tal modo que él pueda ser entre nosotros la reflexión de Sat-Chi-Ananda o sea lo eterno y de la más alta manifestación del logos o sea que todo eso depende del grupo de todos nosotros que seamos capaces de crear una forma mental elevada capaz de canalizar la influencia del maestro bueno no sé si puedes llegar a entender lo que intento explicarte pero si eso lo consiguiéramos todos unidos fraternalmente como teósofos de verdad ahora mismo el maestro estaría y está aquí inspirando y irradiando su luz su amor su buena voluntad hacia todo todo Barcelona hacia todo Barcelona desde aquí desde este núcleo desde este pequeño núcleo de teósofos bueno no quiero alargar es que estoy algo explicado antes ¿hay alguna pregunta o alguna cosa? no he explicado esto al final bueno aquí pues he intentado poner el primer el trabajo de los siete miembros de la junta de la rama los siete miembros de la junta los siete y el centro igual que en el templo hindú esto es lo mismo que aquí veis eso el emblema de la sociedad teosófica los tres bueno eso habéis estudiado muchas veces los dos triángulos entrelazados pero pero que si lo dibujamos geométricamente sacamos siete siete triángulos entrelazados en el centro aquí tendríamos pues a ver eso ya son cosas mías pero yo entiendo aquí arriba el secretario aquí el secretario el secretario de rama es el que lleva toda la responsabilidad que no te pienses el trabajo la responsabilidad del secretario es la más fuerte la más difícil y la más elevada requiere mucho sacrificio mucho desinterés y mucho esfuerzo el secretario el tesorero y el bibliotecario ¿lo digo bien? sí el secretario tesorero bibliotecario y en el centro en el corazón el vetivo que decía antes el vetivo el presidente aquí tenemos el presidente el corazón el canal por donde fluyen los chakras superiores por donde fluyen los chakras superiores del presidente en el centro y luego los otros tres emblemas los vocales los vocales de la rama ahí tenéis los siete sabios de Grecia los siete grandes hierofantes de Egipto o los siete grandes hierofantes de caudea de la Mesopotamia y de ruida la India ahí tenéis ahí está todo y cada uno de ellos es completo aún siendo diferentes y separados pero cada uno de ellos completo y todos juntos forman algo también completo bueno ya había explicado esto como se muegan o no